Oya Cujita tiene toda la libertad para expresar Que hay gente que está abusando de su nombre Hicieron una serie Ya pasó, no tienes remedio, no puedes hacer nada O sea, no te metas con mi trabajo, soy un agente profesional, tengo El conocido Charro de Buentitán tuvo una larga trayectoria artística que estuvo marcada por sus grandes éxitos pero también estuvieron marcadas precisamente por lo ojo alegre que era el cantante Y ahora con toda la polémica que ha generado su bioserie en Televisa Precisamente a Doña Cujita no le ha quedado más remedio que aceptar que su marido le había sido infiel en varias ocasiones Recordemos que la famosa dinastía Fernández no estaba para nada de acuerdo con la transmisión de la bioserie de Televisa del Charro de Buentitán Pues precisamente allí evidenciaban que no solamente era ojo alegre sino que también le había sido infiel en múltiples oportunidades a Doña Cujita a quien mostraban como una mujer bastante abnegada Pero ahora desafortunadamente para esta dinastía se dio a conocer la noticia de que Televisa habría salido entonces avante precisamente de esta demanda que Doña Cujita interpuso en su contra Y es por esa razón que el productor Juan Osorio quien es prácticamente entonces el creador de esta bioserie estuvo rompiendo el silencio y mostrando su apoyo a Televisa Según lo que estuvo asegurando Juan Osorio tanto él como la misma planta de San Ángel estuvieron cuidando todos los detalles pertinentes para que esta demanda de la dinastía Fernández no prosperara No me sorprende para nada pues obviamente está cimentada jurídicamente Esta parte le corresponde a los abogados Pero lo que sé es que nosotros fuimos muy respetuosos Nos basamos en un libro y tratamos de hacer una producción con calidad y rendirle homenaje a Don Vicente Nunca atropelló la integridad de su familia Sin embargo desafortunadamente ellos mencionaron que estábamos dis****ando todo Pero la prueba es que al público le gustó Incluso Juan Osorio estuvo mencionando que a Doña Cujita la habían dejado como toda una reina Pues ella había sido una mujer adnegada que había sido fiel a sus valores y a sus principios y justamente siempre pensó en el bienestar de su familia Pero sin embargo no se puede negar que Don Vicente era ojo alegre Le tocó un marido así y ella no lo puede negar De hecho Osorio estuvo mencionando que ellos cuidaron mucho la imagen de Don Vicente Fernández Mencionando que hubo una escena que tuvieron que eliminar Cuidé muchas cosas Había toda una escena que tuvimos que quitar por respeto La parte donde Vicente Jr. lo mandan al retiro A esta casa de recuperación Pero ya no había necesidad Por eso lo quitamos Esto era demasiado Pero además Osorio estuvo mencionando que la realidad del disgusto de la familia Fernández fue el apoyo económico con el cual contó esta bioserie Porque muchas empresas decidieron invertir en este trabajo Y evidentemente la dinastía Fernández sabía todo el dinero que había de por medio Entonces no querían tener algún producto Que pudiese competir con lo que ellos pudiesen hacer Recuerda que si te gustó este video Puedes seguirnos dándole click acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión